Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el paranteo Y de río las muchachas y cumplanme carros nuevos Mi negocio da razón, esto es el cual es el perro Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me tocan los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También voy a ir querateando como de muerte me toca Yo soy como los treneros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual Mi negocio da otra forma, muestra de la libertad Tengo dinero porque ya me lo puedo lo que quiera Me divino un día y noche, pues para otra cosa queda Miές bienes bien, yo no soy perfecto ivedancia, pues para otra cosa queda Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me atoca Y los montOHAN, me gustan cosas ser greatest A las mujeres hermosas, ya no sé ni cuantos tengo Soy feliz con una y otra